Bienvenidos a Vida y Salud y feliz comienzo de semana. La histerectomía o extracción quirúrgica del útero es la cirugía ginecológica más frecuente, realizada en la mayoría de los casos por vía abdominal. Pero esa no es la única opción. Los especialistas han perfeccionado la técnica de histerectomía vaginal, usando este orificio natural con la intención de disminuir el dolor, el tiempo en quirófano, minimizar el sangrado y beneficiar en todos los sentidos a las pacientes. La histerectomía vaginal usualmente se hacía solamente en pacientes que tenían úteros prolapsados. Hoy en día hemos desarrollado técnicas para la extracción del útero vía vaginal a través de un instrumental especial, mucho más adaptado, y la estamos haciendo en úteros no prolapsados. El mejor beneficio que tenemos con esta técnica es la recuperación del paciente. Los pacientes del siguiente día tienen muy poco dolor y tienen una reincorporación a sus actividades en un tiempo muy, muy corto. En algunos casos y para mejores resultados, se combina con la paroscopia, conservando los ovarios para evitar que la paciente necesite terapia de reemplazo hormonal. Pacientes, por ejemplo, que tienen múltiples sangramientos muy copiosos, muy abundantes, las llamadas metrorragias, las hipermenorreas, las menometrorragias, que producen descenso de la hemoglobina de la paciente, que las tornan anémicas, que no responden a tratamiento médico y que vas a proceder a hacerle la histerectomía vaginal. Entonces ellas son buenas candidatas a hacer la histerectomía vaginal. Pacientes con miomas, que tienen algún tipo de complicación, son pacientes que son buenas candidatas a hacerle la histerectomía vaginal. Luego de posponer muchas veces la operación por miedo, Marisa decidió hacerse la histerectomía. Hoy viene a su consulta de chequeo y nos cuenta. Sí, este, bueno, sangraba demasiado, tenía muchos dolores abdominales. El sangrado se veía que tenía varios miomas. También tenía una endometriosis. Sí, eso me asustó porque, por supuesto, eso se puede complicar a futuro. Pero bueno, realmente, no, perfecta. Si hubiese sabido eso, me hubiese operado hace mucho tiempo, realmente. Cuando tú las operas y al cesar por completo el sangramiento, cambia su vida. Empieza a subir la hemoglobina, tú ves que le regresa el color a la cara, los ojos, el ánimo se cambia. Cambia por completo la vida de la mujer. Sin duda, la cantidad de beneficios que acompañan a esta técnica mínimamente invasiva deberán ser evaluadas por la paciente y su médico. Si usted quiere saber más información, no duden en escribirnos al correo electrónico que ve en pantalla. Hasta mañana.